Durante el pasado 2019 fueron 57 las personas fallecidas en aguas canarias. En lo que llevamos de año 2020, entre enero y febrero, la cifra llega a un total de 12 fallecidos en aguas del archipiélago. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños al respecto. A mí se me ponen los pelos de punta, como se suele decir, cuando veo una bandera roja de la autoridad correspondiente y responsable y diciendo que allí se prohíbe el baño ese día por fenómenos costeros, por fenómenos del propio mar. Y los ves tú navegando, pues oye, cada uno es cada uno y como dice el gitano, tiene sus caunadas. Yo pienso que sí, que hay gente que no respeta las señales y debería tener un poquito más de precaución, sobre todo en la zona donde está advertido. La gente no tiene cabeza, porque cuando el mar está muy, muy, no trobo la palabra correcta en español, muy mozo, es como se dice, no sé. Vuelto. Vuelto, muy vuelto. Y la revuelta, sí. Es mejor que estar en la playa a prender el sol, ¿no?, que en el agua. Hombre, yo creo que se junta un poquito de todo, yo creo que se junta la confianza de la gente cuando hay mala marea y también que si hubiera un poquito más de socorrista estaría menos el tema, porque aquí pusieron, por ejemplo, una caseta de socorrista bastante bien y ahora veo a los chavales ahí, en lugar de una sella a la zolaera que no veas.